Ya estamos en la pequeña Italia, bienvenido a mi amiga Ana Cecilia Tala porque les vamos a presentar lo que usted debe cenar esta Navidad una lasaña navideña, un clásico mejorado una salsa roja con carne de resta, pares orgánicos, queso de mozarella acompañado de una delicada salsa al pesto a base de pecanas, almendras, albahaca y una delicia para el paladar así que ya saben, la lasaña es al matriciana cuéntanos un poco le traigo la versión navideña de una mesa italiana las lasañas clásicas que se comen para Navidad inigualables, deliciosas para el paladar tienes en salsa roja y salsa pesto y tienes a la matriciana un clásico de la ciudad de Roma hecho con pancheta maravilloso como gran italiana ella, bueno, es una peruana maravillosa que triunfó muchísimo en Italia y realmente para que usted pase una Navidad diferente totalmente esta es la presentación de la pequeña Italia y así que está ahí abajo se lee en el Facebook la pequeña Italia en Instagram la pequeña Italia Perú y a los teléfonos de los informes que aparecen al 997896933 algo más que agregar amiga bella preciosa sí, darte las gracias Andrés por esta invitación y agradecer también a Nacho de Laila por su ayuda en cuanto a la presentación un beso grande para mi Nacho regia que daste muchas gracias como siempre para mi Nacho precioso así es gracias por venir porque hoy es sábado con Andrés invita a todo el país los invitamos a todos y a cada uno a contactarnos en lapequeñaitalia.perú en Instagram o al 997896933 para cualquier pedido pueden solicitar las lasañas congeladas para hornearlas o ya horneadas muchísimas gracias amiga que tenga apoyo y buenas tardes gracias señoras y señores